¡Hola! Yo soy Valentina y junto a mi compañero Diego presentaremos el programa El Futuro de Viajesud. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Diego y ahora viene una acción muy interesante. Primero lo primero, el fútbol. ¡Claro que sí! Supe que la Universidad de Chile perdió la Copa Chile, pero no les adelanto más. Aquí les dejamos junto a Matías, Renato y Brian, que hablarán de los detalles del fútbol. Hola, buenas tardes. Soy Brian. Hoy estamos en Deportes junto a Renato y Matías. Buenas tardes, Brian. Tú lo has dicho. Hoy estamos en Deportes. Dígame, Matías y Brian, ¿qué les parece la derrota de la U contra Santiago Wanders? Buenas tardes, Brian y Renato. Mi opinión sobre la derrota de la U en la Copa Chile es que no debíamos haber perdido si ya veníamos de haberle ganado como perdemos 3-1. ¿Y qué opinas sobre que el Colo va a liderar el torneo? Mi opinión sobre lo del Colo es que luego de la expulsión de Paredes, se pusieron las pilas y como le ganaron 5-2 a la Unión, se entusiasmaron. Yo pienso que el Colo está en una buena racha después de haber ganado el partido frente a Unión, cual decidía que sería el líder de este torneo de transición. Muy bien. Lléndonos de Chile, dicen que Alexis llega al City de Guardiola porque Agüero se va. También que el Madrid ya no quiera a Benzema. Estoy de acuerdo contigo, Matías, porque Alexis debe irse a un grande de Europa, que en Arsenal no iba a triunfar. Agüero ya tenía su tiempo. Me gusta la idea, solo que necesitan un segundo delantero potente. A mí me gustaría Harry Kane, delantero de Inglaterra y una delantera formada por Gabriel Jesús, Alexis y Kane. Me gusta tu idea, solo que me gustaría que Agüero no se fuera del City, ya que es su máximo goleador y en Argentina no lo está pasando muy bien, que digamos. Ok, muchas gracias. El día de hoy yo me despido junto a Matías y a Renato. Muchas gracias, Brian. Adiós, que estén bien. Fue un gusto acompañarlos el día de hoy. ¡Adiós! ¡Qué pena que se terminó! ¿Te gustó esta sección, Diego? Sí, mucho. Los chiquillos, como siempre, informándonos de los detalles del fútbol. Y ahora nos dejaremos con las chiquillas y su fabulosa entrevista a la señorita Luz María Maturana, encargada de organizar el acto de la Teletón. Escuchémosla a continuación. Hola, buenas tardes. Me llamo Tiare Contreras y junto a Trinidad hoy vamos a entrevistar a la señorita Luz María Maturana, que es la encargada de hacer los actos de la Teletón. Bueno, Tiare, aquí vamos a hacer las siguientes preguntas a la señorita Luz María Maturana. ¿Quién dio la idea de hacer el acto de la Teletón en el Colegio Villa Jesús? El proyecto fue creado hace 28 años acá en el Colegio Villa Jesús y es un proyecto que tiene como fin colaborar y ayudar con los niños discapacitados de nuestro país. Es una iniciativa de Héctor Misa González, fundador del Colegio Villa Jesús. ¿Puede darnos información sobre la actividad a beneficio de la Teletón que se realiza como comunidad educativa? Primero, se trabaja con un equipo de personas que funcionan en la radio como locutores y el esquema Teletón del año 2017 tiene relación con el inicio de las actividades el día viernes a las 10 de la mañana, concluyen ese día viernes 1 de diciembre a las 10 de la noche y el sábado de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Va a participar el colegio entre las horas de las 11 y media y las 7 de la tarde del día viernes y el día sábado de 11 y media a 1. Los otros invitados a la programación Teletón son artistas locales. Trabaja en la Teletón toda la comunidad de La Cisterna, incluidas las organizaciones sociales, la Cruz Roja, la Unión Comunal, las juntas de vecinos, los apoderados del colegio. ¿En qué año se recaudó más dinero para la Teletón? En el año 2015 se recaudaron 9 millones y fracción, en el año 2016 8.700.000 pesos. ¿Desde qué año es la encargada del acto de la Teletón? Hace 28 años que participo en la Teletón y soy la coordinadora de la Teletón para el Colegio Villa Jesús. ¿Cuál es la principal función del Colegio Villa Jesús para la Teletón? El Colegio Villa Jesús es el promotor de la idea Teletón en La Cisterna. Desde el interior del colegio nace la idea de hacer una campaña solidaria. Se suma la radio FM Palabra 106.3, que es la parte comunicacional de nuestra campaña Teletón. Bueno, muchas gracias señorita Rosmaria Maturana por su tiempo y por su atención. Espero que les vaya bien en su curso de locución y puedan ir explorando otras áreas del lenguaje para que puedan ustedes ser unas buenas comunicadoras a lo largo del tiempo. Y recuerden ir al Caracol 18 de la Navarra de La Cisterna para depositar al menos mil pesos para ayudar a la gente de la Teletón. Nos vemos. Chao. Bueno, ya está terminando este programa. Chao. Mentira. Todavía falta algo más. Vale, aún queda la parte más chistosa. Cierto. Ahora nos dejaremos con los chiquillos que tienen la sección más graciosa de todo Chile. Sí, a mí me hacen reír mucho. A continuación llega Eduardo con Benjamín a contarnos los mejores chistes. Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Benjamín Mendoza. Y yo me llamo Eduardo Madariado. Ahora empezamos la sección de los chistes. Le dice una mujer a su marido. Si un león me atacara a mí y a mi madre, ¿a quién salvaría? Pues al león. Bueno, la llamamos por una encuesta. ¿Su nombre? Adán. ¿Y el de su mujer? Eva. Increíble. ¿La serpiente vive aquí también? Suegra, la buscan. Soy un tipo saludable. ¿Comes cosas sanas así? No, la gente me saluda. ¿Soldado López? Sí, mi capitán. No lo vi ayer en la prueba de camuflaje. Gracias, mi capitán. ¿Cuánto cuesta esta estufa? Dos millones de pesos. ¿Pero esta es una estafa? No, no es una estafa, es una estufa. ¿Cómo maldició un pollito otro pollito? Caldito sea. Mamá, en el colegio me llama en Facebook. ¿Y tú qué le dices? Me gusta. Yo vivo a base de vitamina C, computador, celular, comida y cama. Si car es carro y men es hombre. Carmen es un transformer. Amor, ¿me queda bien el disfraz? Sí, te queda bien el disfraz de vaca. Pero amor, si soy dálmato. ¿Tiene wifi? Sí. ¿Y cuál es la clave? Tener dinero y pagarme. ¿Cuál es el país que ríe y explota a la misma vez? ¿Cuál es? Japón. A mí nadie me manda. 2% de batería. Conéctate al cargadón. Voy. Yo, Benjamín Mendoza, me despido. Y Eduardo Madariaga también. Ese soy yo. Fue un placer hacerles esta sección de chistes. Y hasta la próxima semana. Chao. Súper buenos los chistes. Bueno, chiquillos, ya terminamos el programa de hoy. Es cierto, la parte más triste del programa. Pero el programa estuvo muy bueno, entretenido, con entrevistas y todo. ¿Se puede pedir algo más? Es cierto, la pasamos muy bien. Pero nos escuchamos la próxima semana. ¡Claro que sí! ¡Los esperamos! ¡Chao! ¡Chao a todos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!